Música Si se quiere arrimar lo puede hacer en este día tan especial del año 2022 bendecido día para esta ciudad en la cual vamos a dar apertura a algo muy pero muy especial como es esta firma que se ha puesto ahora Fundarap para el cáncer de mama y el cáncer de pulmón realmente ha habido una ciudadana que ha tenido la idea que lamentablemente está pasando un trance nada lindo en esta vida y ha querido hacer esta fundación para toda la ciudadanía de Justo Darap y sus alrededores hace muy poco que yo la conocí fue un placer tener que conocerla en este difícil momento vuelvo a reiterar que ella está transcurriendo gracias a su familia a todas sus amistades ella quiere dejar plasmado en esta ciudad algo para todo aquel que lo necesite como está necesitando ella en el día de hoy es algo muy serio es algo que la vida de uno como todos sabemos la vida es una sola hay que vivirla y en los momentos difíciles que estamos pasando realmente de todo el mundo no es fácil transcurrir lo que a ella le está ocurriendo en primer momento Carla te felicito por la gran valentía que tenés en esto que estás transcurriendo tenés un valor incalculable afrontar lo que estás afrontando y querer hacer algo por el otro para que no le ocurra lo que te está ocurriendo a vos realmente lo que me contaste de tu historia es muy conmovedor y es más conmovedor porque te tocó vivirlo en la ciudad de Córdoba yo soy cordobesa y que un hospital te haya tratado como te trató me dolió muchísimo y saber cómo fue la historia quizás muchos la conozcan otros no en la cual si vos me permitís voy a hacer una breve historia ella tuvo cáncer de mama y fue operada en la ciudad de Río Cuarto en donde lamentablemente fue la época de pandemia cuando más fuerte estaba y a ella la pusieron en una habitación de los que estaban con pandemia y ella estaba operada de cáncer no de pandemia y estuvo cuatro días sin ser atendida gracias a su compañero que fue y la pudo rescatar y llevarla ahí a la ciudad de Córdoba donde a ella la salvan del cáncer de mama nunca preguntaron si ese paciente en la ciudad de Río Cuarto le habían dado de alta si había fallecido que había pasado no tienen la menor idea ustedes lo que Carla hace tiene tres hijos un compañero una familia y le pone el pecho a las balas para seguir adelante no cualquiera lo hace porque no es fácil así que ella quiere en la zona que a ella la acompañan en esta fundación y hoy hoy va a quedar plasmado justo ahora la historia de esta funda de la ciudad del cáncer de mama y del pulmón y que así como la ven también ayuda a gente de Villa Valencia que está con cáncer realmente es algo muy valioso lo que está saciando la fundación se contone presidenta Carla Palau secretaria Marisa Brón tesorera Belén Colombero primer vocal Guadalupe designado vocal suplente Fabiana Gonzalo realmente mujeres felicitaciones como mujer felicitaciones yo que he estado sobre las ambulancias con los medicamentos viajando para todos lados tomarse un compromiso muy grande y a la vez es lindo y sentirse tranquilo en paz ayudando al que necesita así que realmente le pido para ellos a esta fundación que hoy plasma en justo dará su apertura un fuerte aplauso wow que difícil bueno muy buenas tardes a todos hice esto con con ese con esa idea de que de facilitarle a los demás todo lo que uno vive y lo que pasa a diario que es tan difícil y y quise quise que les sea más fácil que tengan que tengan todo lo que lo que necesiten acá en justo dará y y si tengo la posibilidad yo ofrezco ayuda a todo aquel que necesite porque no tenemos fronteras en realidad ayudo a mucha gente que no está acá eh y de distintas provincias frente a Buenos Aires Salta eh hacia lo lejos pero acá quise plasmar la idea de que de que tuvieran la oncóloga acá que tuvieran sus médicos que si tuvieron si tienen una urgencia puedan ser atendidas que el grupo de apoyo que que decidimos hacer eh con Javi eh sea para para toda la gente que necesita hablar y ser escuchada también eh qué sé yo plasmar la idea también de de hacer pelucas solidarias con Sandra Sandra eh ella hace las pelucas para para todas las personas que que lo requieren y y necesiten yo subiendo el micro bueno te voy a contar un poquito ahí está Fundarac es una fundación sin fines de lucro autosustentable darte una oportunidad de eso se trata nuestra fundación ayudar a cada paciente a que su tratamiento sea menos tedioso o frustrante brindando distintas formas para que así sea le brindamos las partes de médicos porque la prevención y el control de enfermedades son fundamentales para el mejoramiento continuo de la de la población para ello se debe tomar medidas determinadas a producir cambios en el nivel de vida de las poblaciones de pocos recursos y eliminar las desigualdades evitables e injustas en términos de salud y bienestar individual y colectivo vamos a poder realizar ambulatorios y de consultorio dentro de la fundación vamos a proceder con una guía de profesionales donde distintos especialistas como obstetras oncóloga psicólogo oncológico coaching oncológica van a designar un día de la semana para atender las distintas consultas o urgencias ambulatorias para aquellos casos de alto riesgo o de consultorios para los que se pueden llegar van a realizar distintas charlas informáticas a la comunidad también tanto tanto las charlas de coaching oncológico como las de psicología o como las de los profesionales de los obstetras y todos los profesionales que estamos en esta fundación procedimos a hacer una farmacia solidaria las farmacias solidarias vienen a posicionarse como una alternativa que generan barreras de acceso a las personas que requieren tratamientos médicos hablamos de alternativas porque las farmacias de salud pública o privada los medicamentos son de alto costo o la salud pública a veces no te los proporciona y estamos hablando de personas de escasos recursos por eso las farmacias solidarias se vienen para instalarse este esfuerzo dado el concepto previamente descrito da cuenta de un intento por descentralizar la salud pública y con ello generar mayores posibilidades de acceso y autonomía a quienes requieren medicamentos de acuerdo a esto el objetivo será caracterizar a la población usuaria de las farmacias solidarias de Fundarac en términos oncológicos de fármacos recetados y de características sociodemográficas para poder tener acceso gratuito a ello el banco de pelucas porque el cáncer tiene un impacto en la propia identidad el autoconcepto y la autoestima afectando al rock femenino o el impacto infantil frente a la caída del cabello el efecto psíquico y o emocional es por eso que hacemos la campaña dona un mechón crea sonrisa disculpen si me trajo es por eso que hacemos la campaña dona un mechón crea sonrisa con ello confeccionamos pelucas para nuestros pacientes oncológicos el grupo de apoyo AMC es un lugar donde pueden hablar y transitar los sentimientos y las dificultades que sufre con otros pacientes que han superado la enfermedad o la transita el grupo de apoyo brinda a las personas con cáncer y a sus cuidadores o familiares la oportunidad de aprender y apoyarse cuando se lo diagnostica cáncer a una persona puede experimentar conmoción ira o quedar desconcertado y el primer impulso es no creer puede sentir tristeza temor y una sensación de pérdida ni los familiares parejas o amigos pueden entender lo que pasa como se siente por esto le brindamos este lugar para que ambas partes puedan aprender uno del otro y puedan sentirse cómodos y poder llevar tranquilos este tratamiento que es tan difícil los talleres familiares y pacientes en este taller les abordaremos en varios ámbitos sobre alimentación tratamiento factores de riesgo comunicación y confianza daremos respuesta a las principales dudas desmontando falsas creencias que pueden existir una información rigurosa y veraz ayuda al conocimiento de esta enfermedad y ajustar las expectativas de los pacientes familiares y de la población general las creencias erróneas son perjudiciales porque pueden llegar a un comportamiento y actitudes que pueden dificultar el diagnóstico precoz reconocimiento de las posibilidades de tratamiento e incluso interferir en la evolución de la enfermedad la sesión es uno a uno que ofrece Fabiana donde pueden explayarse con sus sentimientos y agrícolas vamos a incorporar viajes un vehículo donde podrán viajar de forma gratuita a sus tratamientos la idea es brindarles seguridad y ayuda en todo el tratamiento junto a este equipo muchas gracias quiero presentarles en realidad el acta constitutiva somos cinco pero colaboradoras somos un montón quiero presentarles a Sandra en la parte de peluquería Fabiana Lozada con la parte de psicología coaching ocológica Marisa Fernández gran colaboradora bueno faltan un par Belén Marisa que estamos siempre en la oficina Silvia Silvia Romero parte de la fundación también que ayuda todo en la parte de redes sociales y bueno colaboradores y socios un montón que bueno lo que pasa no están pero siempre están cuando uno las necesita Ramón Guerrero concejal tío amigo que acompaña siempre me acompaña gracias señor testores por estar aquí y hacerse el viaje y tomarse su tiempo para esto para escuchar y venir a ver qué es lo que hacemos y bueno los dejo conmigo hola buenas tardes a todos la verdad que no estaba previsto que yo hiciera uso de la palabra pero la verdad Carlita te felicito por esta cuestión tan noble que estás haciendo más en nuestro pueblo como que nosotros sufrimos de cerca el flagelo que hoy nos está tentando tanto como la pandemia y como esta enfermedad como es el cáncer yo creo que la sociedad entera debe consustanciarse con este problema en los tiempos que vivimos seguramente que si hoy hubiese habido una fiesta o hubiera haber un partido político estaría lleno la plaza en estas gestiones tan nobles cuando hay que darle el apoyo total y absoluto a las cuestiones de la salud porque cuando la salud el hambre y el trabajo golpean la puerta no te preguntan de qué signo político sos entonces yo quiero que sepa que me comprometo acá públicamente para para ser socio para ayudar en cada una de las cosas que yo pueda ser útil yo creo que tenemos que estar siempre consustanciados y ayudar a toda la gente porque estos son los momentos en que hay que estar cuando no hay campañas políticas cuando no hay nada para hacer y hay muchas cosas tan nobles como las que han emprendido ustedes que las felicito y las dito a seguir que este es el primer acto y seguramente se van a venir sumando mucha más gente para que esta fundación prospere en el tiempo y que le demos mejor calidad de vida a la gente que pasa por el flagelo de esta tan maldita enfermedad así que yo les agradezco mucho les pido que sigamos apoyando a Carla muchísimas gracias a Ernesto un amigo un pariente de Ernesto que viene de Villa Valeria y los felicito a todos y cada uno de los que integran esta fundación y me comprometo a darle todo el apoyo que sea necesario y a gestionar cosas desde los ámbitos gubernamentales para que apoyen a esta fundación nada más muchísimas gracias perdón por lo improvisado del discurso aplausos y Música 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 Recibimos un apoyo tremendo de parte tuya, de parte de tu grupo, tanto psicológicamente como económicamente, con medicación, con mercadería, con la caja navideña. Sentimos algo tan grande que no sé en palabras cómo expresarlo, cómo agradecerle todo lo que hace esa asociación, ese grupo, eternamente agradecidos, agradecidos y espero que así como nos han ayudado a nosotros, puedan ayudar a tanta gente que lo necesita y sé que ustedes están dispuestos a ayudar a tanta gente psicológicamente, económicamente, que tanto necesitamos. Estas cosas en la vida nos sorprenden, pero también Dios nos pone gente como ustedes en nuestro camino, que es impagable. A veces uno se pregunta, ¿cómo fue que conocí a esta gente? Pienso que Dios nos pone a estas personas frente a nosotros para sentir el apoyo que necesitamos. De todas maneras, económicamente, como dije, emocionalmente, con una palabra de aliento, con un abrazo. Son momentos muy duros que un abrazo te llena el alma. Solamente quiero decirles gracias, gracias y que sigan adelante. Carla, sos un ejemplo de vida, sos un ejemplo de vida. Te lo digo porque veo la voluntad tuya de trabajar, sé de tu vida, muy poquito, muy poquito, pero me ha sobrado para saber que sos una gran persona. Gracias, solamente gracias a la Fundación, a tu grupo, a todos. Los quiero abrazar fuerte, fuerte como ese día que ustedes me dieron ese abrazo que me llenó el alma. Quiero abrazar a toda esa gente que está trabajando para vos, especialmente para vos, Carla. Gracias, gracias, eternamente gracias. Bueno, con esto que acaban de ver quiero decirles que hay mucho trabajo, hay mucho trabajo que no se ve. Mucho esfuerzo, le ponemos mucho amor y vamos, si tenemos que viajar, viajamos, si tenemos que buscar, buscamos. Buscamos siempre la manera de que ellos se sientan un poquito mejor. Norma, el último testimonio, es una mujer que se acercó a mí en una sala de quimioterapia, llorando, pidiendo ayuda, pero desconsoladamente. Y de alguna forma u otra nosotros se les proporcionamos. Bueno, no sé, no tenemos más nada para, por lo menos yo, para mostrarles. Sí, sí me encantaría que la gente apoyara esto, que apoye, que busque, que busque sobre todo. Nosotros estamos en el hospital los martes y los jueves, esperándolos ansiosamente todo el tiempo. Pero parte de mi cuerpo ya casi que ni responde, porque me cuesta, me cuesta un montón. Pero estamos ahí y los esperamos igual. Y le seguimos poniendo todo el amor y todo lo que necesita la fundación para este tipo de pacientes. Hay un montón que no salieron. Pero bueno, era una demostración de que sí estamos y sí hacemos. Y por ahí se duda, porque hay muchas cosas malas en la vida. Y la verdad que si yo me pongo a pensar en todas las cosas que dicen o se plantean en cuanto a la fundación, yo aparte de tiempo invertí y sigo invirtiendo y sigo poniendo para estas personas. Hasta el momento no les he pedido más que se hagan socios y que paguen 100 pesos. 100 pesos nada más. Pero bueno, está en cada uno lo que quiere ayudar y en lo que quiere colaborar para que todo esto siga funcionando. Bueno, yo de mi parte voy a seguir estando para cada paciente. Lejos, cerca, con mucho, con poco. Pero voy a seguir estando. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que vemos a una valiente que soy testigo que no va al hospital ni llama a una enfermera para ponerse la morfina. Así como la ven, lucha en la mañana colocándose la morfina. Hace horas se colocó sola su morfina y así está, combatiendo su enfermedad y apoyando al que la necesita. Ella y todos los que trabajan con ella. Quiero que la ciudad de Justo Dará, hoy, 8 de enero del 2022, se sientan orgullosos de tener una fundadora del cáncer de mama y de pulmón. Y que una valiente como ella, demuéstrenos a tantas, pensamos que vamos a necesitar el día de mañana y por más, por menos, lamentablemente tenemos que pasar por ese camino. Así que, gracias por haberme permitido estar aquí en esta tarde. Gracias por haberte conocido, Carla. Gracias por estar con Marisa Brom. Y decirte, seguí luchando. Que la vida es una sola. Y tenés tres hijos maravillosos y un compañero que te acompaña de la noche a la mañana. Si vos me permitís, Carla, quiero cerrar esto acá en esta ciudad, que mañana va a ser noticia o cuando lo precisen, que saben que van a tener esto. Te invito a que vengas acá y despedirme con un fuerte abrazo con vos. Gracias a todos y los invitamos al salón de la terminal a un catering a partir de este momento. Gracias. Gracias.